No es que hables con él solamente, tanto los padres de mañana, como un hijo, no está personal para que te ofendes. Por favor, o sea, tú sabes que él está llamando a las comunicaciones, son cosas de adolescentes a que la profesora. Sí, y no solo quiere que no te desee, también están exigiendo tu estrés. Gracias, ¿qué pasa? No sé, estamos reuniendo firmas para que ahora nos va, ¿quieres firmar? ¿Por qué no lo piste? No sé qué tanto es mi papá. No sé si es todo el posible para que nos toren, no importa cuántas amas, no importa. Esquítense conmigo, me lo entienden en paz. ¿Por qué? Porque yo vio que el robot es tu filatable, ¿ok? Ay, yo sabía. Vamos a ver lo que es imposible, Martín, corra. Por favor, todos vayan a sus lugares. No importa que hayas procesado ahora. La verdad, estoy muy decepcionado en ti, feliz. Perdón, papá. Perdón, papá. Tuviste muchas oportunidades para hacerlo, ¿por qué no lo hiciste? ¿No te das cuenta de lo que tu lado quieres estar en esta escuela? Sí, papá. Sí, papá. Perdóname, pero... Pues igual la directora tiene razón. No pertenezco a él. ¿Pero es lo que quieres? Yo, pues sí. Tienes beca, Félix. Tú sabes lo difícil que va a hacer para tu mamá y para mí pagarte otra escuela. No tienen que hacerlo. Es que no sé qué me pasó, papá. Odio que se crean mejores que yo. No puedes permitir que eso te afecte. Pero ahora ni celular tengo. Me lo rompieron justo cuando estaba hablando a... ¿A quién? ¿A quién? Papá. Hice algo muy malo. ¿Qué hiciste, Félix? Pero... No fue mi culpa. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Félix? ¿Tú sabes de lo que son capaces? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡That's your fault, mom! ¡You fell asleep, mom! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 por favor, voy a hablar con el vecino, y Kari, te voy a pedir perdón, a ayuda, pues, aceptan un castigo, también en nombre de Kari, porque, pues, yo lo dije ahí, y Lolo, y me fui, y ahora sí, qué tenés te he acercido, me metió aquí, pero, lo hice porque, que hiciste cada día en mi mano, y se metió en mi mano. Sí que estuvo mal, pero, yo tenía miedo, él me metió, me metió, ¿y cómo fue cámara y영 Produced? Quiero, yo Colorado, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ya ni te pregunté, ¿cómo vas a tener una célula? Y es todo un accidente. ¿En serio? Ay, yo ni me digas. Ni me cuentan eso todo, ¿por qué? ¿Pero a mí me cuentas esto de una célula? Pues sí, a la verdad, sí. ¿Pero a mí me cuentas esto de una célula? Después de todo lo que pasó, yo lo fui a la célula. ¿Y qué pasó? ¿Pero a mí me cuentas esto de una célula? ¿Pero a mí me cuentas esto de una célula? ¿Pero a mí me cuentas? Pues yo estoy viendo, a ver si sigo ahí el próximo año. Vas a ver que sí, hijo. Ya le pagamos a tu compañera la tarde. Yo te lo voy a pagar. ¿Pero a mí me cuentas esto de una célula? ¿Pero a mí me cuentas esto de una célula? ¿Pero a mí me cuentas esto de una célula? ¿Pero a mí me cuentas esto de una célula?